Mati, un día después del infierno, el fuego sorprendió por su ferocidad a los residentes de este pequeño poblado turístico. Los sobrevivientes evalúan los daños y relatan esta noche. Nos encerramos en la casa, cerramos las contraventanas y nos pusimos toallas en la cara. El infierno duró aproximadamente una hora. No tengo palabras para describir lo que vivimos. Una tragedia nacional a tan solo 25 kilómetros de la capital, Atenas. Con una temperatura de aproximadamente 40 grados durante el día y fuertes vientos, las llamas saltaban de una calle a otra con una velocidad nunca vista. Los rescatistas encontraron escenas escalofriantes. Tan solo en una vía fueron encontrados 26 cuerpos de todas las edades. En el afán de huir de las llamas, muchas personas corrieron hacia el mar. Otras salieron en sus carros como última escapatoria. Hubo un gran pánico porque toda la calle estaba bloqueada de carros. Habían gritos, histeria. El fuego venía con el viento. Ya olía mucho, el cielo era negro. Unos 300 carros, al igual que miles de edificios, fueron destruidos. Matilla no existe, declaró el alcalde de Rafina, municipio vecino hacia el cual fueron evacuadas 715 personas. Grecia no había vivido semejante catástrofe desde los incendios del Peloponeso y Eubea en 2007.